El peligro viene ya Y para llorar, no sé el tiempo ahora Y si en tu subida mastimas la adrenalina Los héroes de la historia seguimos Realidad, tu sueño, vos y llena Y tú estoy para poder ver la victoria del rey Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos el mundo aceptar Procura llegar al final y luchar Con calor en los cantos Venga las flores que se pedí Si el caldo se un destino viene ya Deja seguir siempre por el miedo Hoy mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar todo día En el cielo, tú verás una luz Y las fuerzas se darán en ti El camino hoy, sin tiempo Es poder nuestro es Y queremos Para que el perdón no se da ¡No! 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 No serás algo en mí, pero es especial, un poder real Te convertirás en un gran rival, aventuras podrás disfrutar En la niña hoy, sin temor, el poder nuestro es Y seremos a la ciencia del amor, ¡Z!